Con broche de oro finaliza el carnaval del puerto Este martes se vivió el cierre de la edición 2023 del carnaval de progreso, en donde como se esperaba, miles de yucatecos arribaron al malecón para poder disfrutar del último día, en el cual se celebró con la batalla de las flores. Miles de visitantes llegaron desde muy temprano, para poder reservar un lugar donde podrían disfrutar del último desfile del carnaval, con diversos accesorios como sombrillas, neveras, bebidas refrescantes, entre otros aditamentos, fue como familias se instalaron en las playas del puerto. Momentos antes del desfile, patrocinadores comenzaron a animar a los presentes con música, para cuando las caravanas comenzaron a llegar, la gente ya había entrado en ambiente para disfrutar del derrotero. Entre regalos, dulces, gorras, playeras y vasos fue como los soberanos y sus comparsas recibieron a los visitantes en el derrotero. El alcalde Julián Zacarías mencionó que el puerto contó con casa llena, alegría, fiesta y diversión en el carnaval, el edil agradeció al comité del carnaval por tan excelente evento. Por otro lado, dio gracias a los patrocinadores, que sin ellos el evento no se hubiera llevado a cabo con éxito, ya que ellos son una parte fundamental para realizar este tipo de celebraciones de tan alta gama. Ya para finalizar, dijo sentirse orgulloso del trabajo que se realizó en conjunto con el ayuntamiento y la Policía Ecológica por la organización, la responsabilidad y el apoyo mutuo que ofrecieron, para que los habitantes como sus visitantes disfrutaran del mejor carnaval de Yucatán. El puerto contó con una asistencia de más de 50.000 personas, quienes disfrutaron el último día del carnaval de progreso. ¡Gracias!